Como Apple, pretende matar de una vez a Snapchat, WhatsApp y el Messenger de Facebook. Actualidad y tecnología. Apple parece decidido a ganar la guerra de los servicios de mensajería en línea, como se desprende del anuncio de las nuevas funciones de su eMessenger. En la reunión anual Conferencia Mundial de Desarrolladores, WWDC, que tiene lugar en San Francisco. Estas funciones combinan muchas soluciones de lo que ofrecen otros servicios, por lo que eMessenger, pasa a convertirse en una especie de conglomerado de Snapchat, WhatsApp y el Messenger de Facebook, resume de Everge. Los principales cambios tienen que ver con los emoticones y nuevos efectos visuales. Emoticones. Los nuevos emoticones serán tres veces más grandes y el programa podrá predecir y sugerir al usuario qué ideogramas puede usar mientras escribe. Sin embargo, la mayor innovación radica en la posibilidad de cambiar palabras por emojis con un solo clic. Es decir, al escribir un mensaje el programa reconocerá automáticamente las palabras que se pueden sustituir con ideogramas, lo que se podrá hacer sencillamente tachando estas palabras. Una de las opciones más interesantes son los mensajes escritos con tinta invisible, cuyo contenido se podrá ver únicamente si se desliza el dedo sobre las palabras. Efecto burbuja. Si quieres decir algo en voz alta puedes decirlo en voz alta, anuncia a la empresa esta nueva función que permite a las palabras inflarse y después reducirse hasta su tamaño normal. Efectos de pantalla completa. Apple ha introducido efectos de animación de pantalla completa. De esta forma, si, por ejemplo, quiere felicitar a alguien, puede hacer que aparezcan fuegos artificiales o unos globos volando por toda la pantalla. Mensajes escritos a mano. Dos nuevas opciones permitirán escribir y dibujar con la mano sobre la pantalla. Compatibilidad con otras aplicaciones. Por primera vez Apple abrió y mensaje a otros desarrolladores. Esto significa que muy pronto otros programas podrán ser compatibles con el servicio de mensajería, abriendo un amplio abanico de oportunidades, desde nuevos emoticones hasta, por ejemplo, la posibilidad de realizar pagos sin salir del mensaje. Actualidad y tecnología.